Hola, soy Zef de Real Estate en Antigua. Y yo soy Andrea. Hoy les vamos a mostrar esta espectacular propiedad que se encuentra ubicada a solo cinco minutos del centro de la Antigua. Es una distancia caminable y es un entorno sumamente tranquilo. Acompáñenos. Y nos encontramos ya dentro de esta hermosa propiedad. Algo que me gusta mucho, no conocí esta propiedad, hasta hoy la estoy conociendo junto a ustedes, es que tenemos bastante área social en el primer nivel. Tenemos el recibidor que nos da entrada a esta sala que es de muy buen tamaño. Tenemos una chimenea funcional y es un espacio realmente amplio. Y por si esto no es suficiente, tenemos una segunda sala familiar acá. Entonces podemos integrar estos dos espacios y tener momentos memorables junto a nuestros amigos o familia. Vamos a seguir viendo más de esta propiedad. Tiene diversos acabados que me gustan. Algo que mencionar es que tenemos tenemos el área de comedor separado de la cocina, que pronto vamos a ver la cocina y es una cocina bastante amplia. Aquí tenemos la cocina. Tenemos el comedor. Ocho personas caben perfectamente en este espacio. Tenemos igual acá una chimenea funcional. Entonces, si para navidad quieren estar acá disfrutando de un momento ameno, podemos hacer uso de la chimenea. Y ahora quiero enseñarles la cocina que cuando entré y vi la propiedad me pareció de muy buen tamaño. Es muy difícil encontrar una cocina con esta amplitud. Podemos ver detalles en las lámparas. Me gusta que sea all white. Tenemos acá la isla, el cooktop y diverso espacio de almacenamiento. Bueno, además por ese lado tenemos un área de alacena que es muy funcional. Y vamos a seguir viendo el área social de esta casa. Si ustedes están un domingo acá en casa y desean comer afuera, en el espacio del comedor tenemos esta área con pérgola. Acá tenemos terraza donde podemos compartir. Es bastante amplio todo este espacio. Podemos tener reuniones, celebrar cumpleaños. Siento que esta propiedad es ideal para una familia con bastantes miembros. O bien si están buscando una propiedad para invertir y rentar a largo plazo. O para Airbnb creo que esta es la opción ideal. Agregado a toda esa área tenemos un área de churrasquera por acá. Entonces podemos estar haciendo la carne acá. Y seguir disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos. Tenemos jardín y como pueden ver tenemos una piscina de muy buen tamaño. Tiene 25 metros. Perfectamente podemos hacer laps en la piscina. Y en un día de verano acá creo que es increíble. Tenemos mucho que hacer en nuestra casa. Vamos a ingresar al siguiente ambiente. Tenemos acá un jacuzzi funcional. Este espacio que cuenta con baños y sauna. No hay luz. Pero contamos con sauna, jacuzzi y área de ducha. Entonces podemos tener bastante actividad en nuestra casa de la antigua. Y luego de esto, Seth les va a mostrar los dormitorios de esta propiedad. Y retomamos donde los dejo Andrea. Y voy a volver a recalcar esta área súper agradable. Aquí estamos. Puedo escuchar el trinar de los pájaros. El sonido del viento en las hojas. Es súper rico, súper agradable. Lo tienen arreglado con comedorcito, salita. Vamos a volver a ingresar a la casa. Y tal vez vamos a tomar esta ruta. Esta área que les mostró Andrea. Yo lo que veo aquí, tal vez por el feeling de la casa, es como un grand piano o un baby grand. Eso de cola o algo por el estilo. Quedaría súper lindo en ese espacio. Considerando todos los detalles en madera. Acá en el primer nivel tenemos un dormitorio. Que me parece fantástico. El hecho de que tenemos un dormitorio en el primer nivel. Y tiene un baño privado. Cabe mencionar que recientemente hicieron una pequeña remodelación en la casa. Retocaron madera. Metieron unos azulejos un poco más contemporáneos. Y ahora nos vamos a ir hacia el segundo nivel. Va a ir Andrea adelante. Y como pueden ver, las gradas tienen su pasamano. Me gusta algo que recalco todo el tiempo. Yo es que no sé por qué todos diseñan las casas con esos módulos de gradas encajonados. Que uno va subiendo y se siente encerrado. Eso se siente tan agradable ir subiendo o bajando. Es más, bajando las gradas creo que se aprecia mucho más. Esa integración al área social ya se vuelve un elemento agradable también a la vista. En lugar de simplemente utilizar los módulos de gradas por su funcionalidad. Ahora, aquí tenemos uno de los dormitorios secundarios. Y algo que a mí me encanta. Amo el verde. Entonces, poder ver desde cada dormitorio áreas verdes. No estar viendo únicamente paredes. Sino que la integración a la arquitectura de la vegetación. Creo que es algo muy hermoso. Los clósetes. A pesar de que ya tienen algunos años en muy buen estado. Madera sólida. De muy buena calidad definitivamente. Acá tenemos el baño compartido para estos dos dormitorios. Algo que debo admitir. Creo que hicieron un buen trabajo con la remodelación CITAC. Que hicieron. Porque los azulejos son súper limpios. Un estilo que da esa sensación de limpieza. Veo que los accesorios son cóler. Una muy buena marca. Les enseñamos. Vamos a ver. Este otro dormitorio. Igual con sus techos altos. Con madera. Y vamos a ver que ahí tienen sus clósetes. Acá tenemos un dormitorio más. Entonces llevamos dos dormitorios acá arriba. Más el de abajo que pudiera ser un estudio también. Y este es el tercer dormitorio del segundo nivel. Y podemos apreciar que este tiene su baño privado. Y este tiene su vidrio templado. Una vez más. Creo que bastante bien acabado. Tiene siempre algo que vale la pena mencionar. Y que tal vez lo vamos a enfocar desde acá. Que no hicimos mención de ello. Y súper importante para los que somos fanáticos. Fanáticos de cualquier cosa con un motor. Aquí hay un espacio para poder guardar dos vehículos bajo techo. Dos carros bajo techo. Y por Dios. Estoy viendo que fácilmente podemos estacionar unos 12 carros. Si tenemos una lancha. Tenemos un espacio para dejarla guardada cuando no la estamos utilizando. Tenemos espacio para las motos, cuadri, lo que sea que uno tenga ahí para la diversión motor. Hay bastante espacio. Súper importante para algunos de nosotros. El dormitorio master. Tiene su chimenea. Esta es la tercera chimenea que vemos en esta casa. La amplitud de los dormitorios se siente muy, muy bien. Acá van a poder apreciar que tenemos dos espacios para walk-in closet. Diría yo que el de él y ella no están amueblados. Amueblados. Pero muy agradable y cómodo. Los, el vanity con dos lavados. Creo que es algo muy agradable. Súper fanático también del freestanding. Me encanta. Desde acá pues realmente podemos ver el volcán de agua. Mucho verde, mucha vegetación. Las flores de los árboles. Hay unas jacarandas ahí a la vista que están hermosas ahorita. Y vamos a ver algo maravilloso de este dormitorio master. Aparte del tamaño, el tamaño del baño. Siempre recibimos esas quejas de nuestros clientes que sienten que con frecuencia los dormitorios master son pequeños y los baños son pequeños. Adicional a que esto es súper amplio, tenemos una terraza. Esta terraza pues tiene vista hacia nuestro jardín, hacia el volcán de agua. Creo que vale la pena mencionar también que atrás tenemos un área verde. Entonces atrás nunca vamos a tener un vecino. No es que tener vecino sea malo pues, pero rico estar uno con esa sensación de aislamiento. Especialmente una casa vacacional. Y acá tenemos una terraza con pérgola. Y acá podemos apreciar un poco también el jardín. Ese ciprés italiano está bello, por cierto. Aquí a su lado derecho lo van a apreciar ahorita. Súper lindo. Pues con esto finalizamos este tour. Creo que Andrea tiene un poco de información para ustedes para finalizar. Por mí, llevo hasta acá. Que estén bien. Chao. Esperamos hayan disfrutado el recorrido por esta hermosa propiedad. Los invitamos a que puedan agendar una cita conmigo, con Seth, con alguno de nuestros asesores para poder conocer esta propiedad. Si les gustó el video, pueden darle like. Y me gustaría que comenten qué ambiente fue el que más les gustó de esta casa. Nos gustaría saber por qué elegirían esta propiedad. Pueden agendar su cita al 36170749 o al número de Seth 5510-6897. Esperamos esté muy bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!